Todos los días, en todos los sentidos, me estoy volviendo más y más próspero, me veo muy rico, y eso es lo que soy, eligo la riqueza y la abundancia, mi riqueza deriva de la honestidad en todo lo que hago, soy digno de gran éxito, mi mayor bien está llegando a mí, ahora, me encanta la sabiduría en todas sus formas bellas, estoy completamente despierto a mi abundancia, libero todas mis creencias negativas sobre el dinero, e invito la riqueza a mi vida, soy próspero, sano, feliz y vivo en la abundancia, la riqueza es mi derecho de nacimiento, mi estado natural de ser, hacer dinero es bueno para mí, para todo el mundo en mi vida, mis ingresos están creciendo más y más, el dinero es una parte importante de mi vida, y siempre está conmigo en abundancia, todos mis problemas con la riqueza han desaparecido, veo claramente oportunidades, para ganar dinero fácilmente, yo soy rico, haga lo que haya, siempre termino acumulando riqueza, atraigo la prosperidad, el dinero fluye libremente, y en abundancia en mi vida, hoy voy a ser productivo y próspero, mi prosperidad es ilimitada, mi éxito es ilimitado ahora, siempre tengo todo lo que necesito, la abundancia perfecta, es mi realidad elegida, el dinero viene a mí, fácilmente, y con facilidad, todos los días, en todos los sentidos, mi riqueza, es cada vez mayor, estoy destinado, a encontrar la prosperidad, en todo lo que hago, soy muy agradecido, soy muy agradecido, por la riqueza que tengo, en mi vida, soy libre de hacer lo que deseo hacer, cada día está lleno de oportunidades, y yo las aprovecho, ser rico, me da alegría, felicidad, y paz mental, ahora, soy libre, para hacer las cosas que me gustan, todo lo bueno viene a mí, dad, gracias, universo, por mi vida, gracias a mi gran abundancia, al sentirme alegre, atraigo más abundancia, la riqueza, permito que todas las cosas buenas, entren en mi vida, y yo las disfruto, la riqueza, es una expresión positiva, de la energía divina, puedo fácilmente, imaginarme a mí mismo, teniendo abundancia ilimitada, soy considerado, soy considerado, soy próspero, en todo lo que hago, estoy agradecido, por la abundancia, y la prosperidad, en mi vida, y la prosperidad, en mi vida, hay abundancia, alrededor de mí, y en mí, todas mis necesidades, se satisfacen, de manera instantánea, sé que hay abundante prosperidad, para todos, tengo el poder, para tener éxito, hago un gran bien, al mundo, con mi riqueza, suelto toda resistencia, a la prosperidad, y la prosperidad, viene a mí, de forma natural, soy magnético, para el dinero, y el dinero, es magnético, para mí, la verdad, ahora, viene a mí, el dinero, fluye libremente, en mi vida, me estoy relajando, en una mayor abundancia, ahora, ahora, libero la mina de oro, dentro de mí, soy digno, de recibir, la prosperidad, ahora, estoy dispuesto, a ser, más abundante, ahora, soy digno, soy digno, de recibir, la prosperidad, ahora, estoy acumulando, grandes sumas, de dinero, como un poderoso imán, atraigo todos mis deseos, en gran Dios, en gran abundancia, libero toda oposición, a la riqueza, estoy seguro, de que mi camino, siempre es perfecto, para mí, soy abundante, la abundancia, es mi derecho, divino, la prosperidad, y la abundancia, me rodean, libero toda negatividad, en torno a la creación de riqueza, atraigo prosperidad, atraigo prosperidad, con cada pensamiento, que pienso, soy un gran éxito, merezco lo mejor, y lo mejor, viene a mí, ahora, disfruto y la comparto libremente, con el mundo, me siento, me siento muy bien, con dinero, y lo merezco, en mi vida, una gran riqueza, está fluyendo a mí, ahora, ahora, creo, mi maravillosa vida ideal, estoy agradecido, por la comodidad, por la comodidad, y la alegría, que el dinero me ofrece, yo sé, que soy abundante, siempre tengo suficiente dinero, para mí, todos los días, en todos los sentidos, me estoy volviendo más, y más próspero, me veo muy rico, muy rico, y esto, es lo que soy, elijo la riqueza, y la abundancia, mi riqueza deriva, de la honestidad, en todo lo que hago, soy digno de gran éxito, mi mayor bien, está llegando, a mí, ahora, me encanta la abundancia, en todas sus formas bellas, estoy completamente despierto, a mi abundancia, libero todas mis necesidades, todas mis carencias negativas, sobre el dinero, e invito la riqueza a mi vida, soy próspero, sano, feliz, y vivo en abundancia, la riqueza, es mi derecho de nacimiento, mi estado natural, mi estado natural, de ser, hacer dinero, es bueno para mí, y para todo el mundo, en mi vida, mis ingresos, están creciendo más y más, el dinero, es una parte importante, de mi vida, y siempre está conmigo, en abundancia, todos mis problemas, con la riqueza, han desaparecido, el dinero, viene a mí, fácilmente, y con facilidad, todos los sentidos, mi riqueza, es cada vez mayor, estoy desesperado, destinado a encontrar, la prosperidad, en todo lo que hago, soy muy agradecido, por la riqueza que tengo en mi vida, soy libre, de hacer lo que deseo hacer, ser, cada día está lleno de oportunidades, y yo las aprovecho, ser rico, me da alegría, felicidad, y paz mental, ahora, soy libre para hacer, las cosas que me gustan, todo lo bueno, viene a mí, fácilmente, y con facilidad, gracias, universo, por mi gran abundancia, al sentirme alegre, permito que todas las cosas, que me gusten, cosas buenas, entren en mi vida, y yo las disfruto, la riqueza, es una expresión positiva, de la energía divina, puedo fácilmente, imaginarme a mí mismo, teniendo abundancia ilimitada, el dinero siempre fluye, hacia mí, fácilmente, soy consciente, de que puedo ayudar a otros, con mi riqueza, y lo hago con alegría, con mi riqueza, y lo hago con alegría, soy próspero en todo lo que hago, estoy agradecido, por la abundancia, y la prosperidad, en mi vida, hay abundancia, alrededor de mí, y en mí, todas mis necesidades, se satisfacen, de manera instantánea, sé que hay abundante prosperidad, para todos, tengo el poder, para tener éxito, hago un gran bien, al mundo, con mi riqueza, suelto toda resistencia a la prosperidad, y la prosperidad, viene a mí, de forma natural, atraigo prosperidad, a la riqueza, traigo prosperidad, con cada pensamiento que pienso, soy un gran éxito, merezco lo mejor, y lo mejor, y lo mejor, viene a mí, ahora, disfruto de mi prosperidad, y la comparto libremente, con el mundo, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, picado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Pérez de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio,